Declaración política. El flamante gobierno de Javier Milei ha desatado en el curso de una semana uno de los más feroces ataques contra la clase trabajadora de los que se tenga memoria. Semejante ofensiva no tiene precedentes bajo un gobierno civil surgido de las urnas. Dicho sea de paso, pone en evidencia las limitaciones de la llamada soberanía popular. La democracia es un régimen de dominación política cuyo ADN es capitalista. Es un sistema de engaño organizado financiado por los capitalistas para embaucar y estafar a los trabajadores a través de una casta de mentirosos de profesión. Clase capitalista y casta política son una misma cosa y no pueden existir sin Estado, que es un aparato de hombres armados que guarda y defiende la propiedad capitalista de los medios de producción y cambio. El anarcocapitalismo es un fraude, un embuste, un verso más de los de arriba. Quien no se haya enterado lo entenderá ahora a través de una dura experiencia. Insistimos en esta idea. La democracia es solo un mecanismo interno de la dictadura capitalista, que permanece intacta a través de gobiernos civiles y militares. El voto es una concesión permitida mientras el pueblo, integrado mayoritariamente por trabajadores, no sea consciente de sus intereses de clase y cada dos años elija qué miembros entre los representantes de la clase capitalista habrán de garantizar su explotación por medios incruentos si no hay rebelión o por medio de la fuerza represiva del Estado si encuentran resistencia. Si algo bueno puede detectarse en esta situación es que contribuye a transparentar la realidad de lo que explicamos. La verdadera opción de cambio es dejarse curtir el cuero mansamente o recurrir a la protesta, la huelga, la movilización y el enfrentamiento contra la inevitable represión y persecución que ya están desatando contra el pueblo. Si algo demuestra la historia es que la violencia de arriba engendra la violencia de abajo. Todos los límites que se han impuesto a la voracidad y violencia carnicera de los de arriba se han conseguido con resistencia y rebelión. Está planteada una única opción, luchar hasta derrotar el ajuste hambreador y represivo contra el pueblo o ser sometidos a una mayor esclavitud, explotación y miseria. No importa si votaste a mi ley, a masa o no fuiste a votar dándole la espalda al circo electoral. El ajuste va a ser bien democrático, pero por sobre todas las cosas, clasista. Para los capitalistas, especialmente los grupos más poderosos, nacionales e internacionales, libertad para explotar, robar y especular. Para los trabajadores, libertad de morirte de hambre si no estás dispuesto a ir a trabajar de sol a sol por dos chirolas. A esta libertad vacía y falsa, oponemos la libertad para rebelarnos. Las dos opciones están dadas. Será el pueblo trabajador quien deba elegir. Dos palabras sobre el plan Millet. Este plan consiste en una serie de medidas en que confluyen lo peor de viejas recetas neoliberales. Devaluación masiva a lo Celestino Rodrigo, estatización de la deuda privada a lo Cavallo y Melconian, liberación de las importaciones a lo Martínez de Hoz, destruyendo la industria nacional y acrecentamiento del endeudamiento externo. Convertibilidad, respaldada en la enajenación de empresas estatales y especialmente recursos naturales valiosos, nuevamente a lo Cavallo y Menem. Un todo que, lejos de restituir el mito de la argentina potencia, llevó a la depresión económica más larga y profunda de su historia, culminando en el estallido social de 2001. El plan Millet es un mix recargado de toda esta batería neoliberal y monetarista. Anunciado por Luis Caputo, personaje conocido por endeudar al país en 15.000 millones de dólares que alimentaron la fuga de capitales a cargo de sus amigos y de los opositores kirchneristas, bajo la gestión de Mauricio Macri. Caputo, primo de Niki Caputo, financista de la campaña de Millet y, a su vez, hermano del alma del propio Mauricio Macri y su clan mafioso empresarial. La medida principal fue una mega devaluación en torno al 120%, llevando la equivalencia peso dólar a 800 por 1. El objetivo es una disminución abrupta de la brecha con los dólares financieros y paralelos situados en torno a los 1.000 pesos por dólar. Este es el núcleo del asunto, en lo que atañe a los trabajadores y que se coloca en sintonía con las demás medidas mileístas, cuyo objetivo es aumentar la explotación del trabajo para acrecentar los beneficios empresariales. Lo demás es redistribución entre las distintas fracciones de la burguesía nacional e internacional de la plusvalía extraída a los que vivimos de nuestro trabajo. Recordemos, el mecanismo principal por el cual el capitalismo se recupera de sus crisis es desvalorizar la fuerza de trabajo para valorizar el capital. Con esta sola movida, bajaron el salario y los ingresos del trabajo, medidos en dólares, a la mitad de su valor. El impacto en la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, tanto asalariados, en blanco, en negro, jubilados, cuentapropistas y monotributistas, sometidos a una relación salarial indirecta disfrazada, se irá aproximando al 100% mano a mano se reajusten al alza los precios de las mercancías y servicios que componen la canasta obrera. Con todo esto, se ha perpetrado un robo a mano armada a los trabajadores. Y recalcamos, a mano armada, puesto que, acto seguido, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, otra figurita repetida, anunció la prohibición de facto de movilizaciones y protestas disfrazada bajo el rótulo de impedir los cortes de calle. Es el anticipo de un aumento a gran escala de la represión democrática por intermedio de las cuatro fuerzas de seguridad del Estado capitalista. A esto se suma la persecución por medios de inteligencia hacia los que luchen contra el ajuste, con miras a la represión selectiva y preventiva, apelando en un principio a las sanciones económicas arbitrarias sobre los manifestantes que perciban planes sociales por parte del Estado. En suma, represión directa, persecución ideológica y chantaje mafioso ejercido por esa organización criminal llamada Estado, tal como la denominó el propio Milley desde la banca del Parlamento, para luego, como camaleón político que es, a cuyo frente se ha colocado, para utilizarla como maquinaria en provecho de un plan antiobrero, procapitalista y proimperialista. Si a este panorama, de por sí nefasto, sumamos que buena parte de la deuda interna está indexada en dólares, tenemos un agigantamiento colosal de la deuda global del país, que ya supera los 600 mil millones de dólares y representará una carga adicional sobre las espaldas de los trabajadores argentinos y extranjeros que son explotados en este país. Pocos días después de los anuncios económicos, en un mensaje grabado y pasado en cadena, el presidente, presuntamente anarcocapitalista, pero rodeado de ideólogos neoliberales y monetaristas que ya antes desfondaron al país y fueron cómplices directos de la represión contra el pueblo, anunció un megadecreto de necesidad y urgencia con 300 medidas para la reconstrucción nacional. Vale decir, la imposición plena y salvaje de la ley del valor, de la que reniegan la teoría, pero se sirve en la práctica, liberándola de la injerencia del Estado interventor y de las organizaciones sindicales. En otras palabras, la imposición del libre mercado, que no es otra cosa que el imperio de la explotación más salvaje, inhumana, sanguinaria y atroz sobre el trabajo, salteando al Parlamento y la justicia, que sólo serán consultados para refrendar, operando como comparsa, extorsión y coima mediante del hecho consumado. Es un intento de golpes inmilitares a la vista, por ahora. Un bonapartismo de derecha de neto corte semifascista, consumado al amparo de la pasividad de los sindicatos carneros y la expectancia de una dirigencia política de oposición, también partidaria del ajuste, pero hecho a su medida, de tal manera que sus prebendas principales no se vean alteradas. En otras palabras, conservando su porción del queso garantizado por el Estado. En resumidas cuentas, negociando la sustitución de la casta neoperonista progre, por una convivencia conveniente con una casta conservadora, neofascista y reaccionaria al servicio de los empresarios afines al nuevo gobierno. El núcleo duro del DNI es la flexibilización laboral a ultranza, que comenzó la dictadura, siguió con Menem y no pudo pasar con De la Rúa a causa del estallido popular que frenó momentáneamente la embestida burguesa para dar paso a una erosión progresiva de facto bajo los gobiernos sucesivos hasta la actualidad de la mano de la fragmentación de la clase obrera, el crecimiento del trabajo informal y el entreguismo de los sindicatos. El objetivo es la total atomización de la clase trabajadora, anulando su capacidad de acción y negociación colectiva para defenderse de la explotación a ultranza pretendida por el capital. No quieren trabajadores organizados que exijan, sino individuos aislados e impotentes que mendiguen. Destrucción de los convenios colectivos de trabajo, derogación de la legislación de protección ante el despido, generalización de un régimen de monotributación para convertir el salario en una prestación de servicios contra moneda que libere al empleador de toda obligación ulterior. Una de las formas más bárbaras de explotación que derivará en trabajo a destajo crecientemente devaluado por la competencia entre trabajadores. Y por sobre todo, reglamentación del derecho a huelga y asamblea. De modo que queden prácticamente prohibidos. Para imponer este plan necesitan de un aumento brutal en la desocupación. Despidos en masa en el Estado, en la amplia franja contratada, preservando el sector jerárquico parasitario. Despidos en el sector privado como consecuencia del enfriamiento de la actividad económica que provocará el shock contractivo en la demanda interna que postulan como freno para la escalada inflacionaria prevista por varios meses. Esta es, en grandes rasgos, la hoja de ruta trazada por los sectores más poderosos del capital nacional y transnacional. La misión del gobierno es cumplir este ajuste bestial de la forma más contundente posible. La nuestra, como trabajadores, es impedirlo, rompiendo con la lógica perversa de que si al capital le va bien, a los trabajadores también. Es la lógica mentirosa de la servidumbre a las migajas que caigan de la mesa del banquete de los poderosos. La consigna de la hora, si es posible sintetizarla en algo concreto y claro, es potenciar, unificar y centralizar todas las manifestaciones de resistencia obrera y popular en una gran coordinadora de lucha contra el ajuste. Sabemos de antemano que en el camino habrá sectores inseguros y vacilantes, pero, por sobre todo, oportunistas políticos que tratarán de aprovecharse de los que luchan en su propio beneficio y para sus propios fines. La clase obrera, tomando conciencia de sus intereses, será la que deberá dar la espalda, llegado el momento, a los lobos disfrazados de cordero, a los enemigos que adopten la pose de aliados para llevar agua a su propio molino, a los demagogos que pretendan usarla como carne de cañón para volver a encaramarse en el poder. Golpear juntos y marchar separados será lo que oriente nuestro proceder por un gran frente de lucha obrero y popular contra el ajuste de Millet y sus socios Caputo y Bullrich.